Música Señoras y señores, miren, Francis Soto fue encargado del Laboratorio de Patrimonio Subacuático del Ministerio de Cultura. Lo despidieron supuestamente para hacer una investigación y después de 60 días el ministerio aún no concluye la investigación que motivó la separación del puesto de Francis Soto, que todo el mundo conocía. Duró 45 años en Patrimonio Subacuático. Lamentablemente, después que lo despidieron, falleció a los 20 días. Los familiares de este caballero defienden su honestidad. Veamos. Familiares del ex encargado del Laboratorio Patrimonio Cultural Subacuático del Ministerio de Cultura, lugar donde se procesan las piezas encontradas en embarcaciones hundidas en el fondo del mar de la época colonial, defendieron la honestidad y la capacidad de su pariente Francis Soto Tejeda, quien por 45 años estuvo laborando en esa entidad y fue suspendido del puesto por acusaciones de supuestas irregularidades y alegadas a reuniones fuera de lo normal. Lo lamentable y sospechoso del hecho es que Francis falleció 24 días después de enterarse de la suspensión. Soto Tejeda fue el responsable de cuidar las piezas extraídas desde el fondo marítimo de barcos de la época colonizadora. Él cuidaba esos tesoros de los barcos que venían de España a cambiar monedas por especia. Barcos que se hundieron, Samaná, Montecristi, esas zonas por ahí. Traían muchas piezas de mucho valor, que realmente hoy están en el Museo de la Tarazana, donde toda la gente la puede ir a ver. Sin embargo, estando en el puesto por cerca de 45 años, recibió dos comunicaciones del Ministerio de Cultura en fecha del 29 de junio del 2023, una firmada por la incumbente Milagros Germán, en donde se le informaba que contra él existía una investigación administrativa amparada en el artículo 88 de la ley 4108 sobre función pública. ¿Se ha comunicado con usted la ministra de Cultura, alguna autoridad superior a la incumbente? No, una amiga mía le mandó una carta. Y ella la leyó y no le contestó. La otra carta estaba firmada solo con el nombre del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, indicando que el señor Francis Soto estaba siendo suspendido por supuesta reunión sin previa autorización y sustracción de piezas del Estado Dominicano. Según Luz Ellis de Sánchez, esposa de Francis, estas fueron las razones del fallecimiento de quien fue su pareja por varias décadas. A medida que él tomó esa carta que le mandaron de Cultura y que lo llamaron a Cultura, hicieron la reunión, él entró en depresión. Y esa depresión lo llevó a la muerte. Pese a la decisión del Ministerio de Cultura, ya han pasado más de 60 días y aún no ha culminado la investigación. La entidad nos informó vía documentos solicitados a través de libre acceso a la información que no ha concluido la investigación. También alegan que por el momento no pueden dar los resultados obtenidos. Esa situación de acusarlo, él me dijo los últimos días, cuando me envió, él me compartió la comunicación. Me dijo que era algo ilógico después de tantos años cuidando y protegiendo ese patrimonio, velando por él, que ahora lo acusen de su tracción, porque para él era muy fácil, sabiendo dónde están los diferentes naufragios, conociendo la costa del país, era muy fácil hacerlo sin tener que llevar esos bienes a la institución. Compañeros de trabajo de Francis Soto lo defendieron y dicen fue una persona que todo el tiempo lo dedicó a proteger esas piezas. Tal es el caso de Wilfredo Félix, exdirector de Patrimonio Subacuático Cultural, e Isabel Brito, quien se desempeñó como químico del laboratorio por varios años. Celoso, donde quiera que había un bien arqueológico subacuático, él iba en su rescate, iba en busca de su protección, con varios directores, pues él se encargaba de incautar en manos desautorizadas de ese patrimonio, en manos de pescadores. Visitamos las instalaciones de Patrimonio Cultural Subacuático, ubicado en la zona colonial. Fuimos recibidos por el actual director de la entidad, Pedro Morales. Allí nos dijo que no tenía conocimiento de las cartas enviadas por el ministerio a Francis Soto. Algo muy curioso, que él siendo director de la entidad, no sabía de esos documentos de suspensión. Dependió mucho de mi familia, a mi padre, pero lamentablemente ese tipo de carta que pasó, que le entregaron, que no la había visto. La acusación fue muy fuerte, realmente te lo digo, por eso entró en una depresión muy fuerte, y de ahí le provino a un infarto cardíaco que cayó en mis pies. Los familiares de Francis dicen que luego de la llegada de Pedro Morales a la Dirección de Patrimonio Subacuático Cultural, supuestamente la persecución fue constante. El nuevo jefe que él tiene, hace cuatro años, cuando entró este gobierno, Peter Morales, lo acusa de sustracción de piezas y hacer reuniones a espalda de él. Lo que nunca ha sucedido. Sin embargo, vimos como esta entidad solo cuenta con un personal de seguridad en la puerta y la vigilancia es muy reducida. Mientras el Museo de las Atarazanas Reales, las piezas están exhibidas al público, donde son bien tratadas y cuidadosamente expuestas. Junior Trinidad, Objetivo 5. Otrola. Otrola. ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? Gracias.